En esta primera audiencia, un poco continuando con la instancia administrativa, pero ya en el ámbito judicial, pudimos intercambiar opiniones de los criterios que vendría a tener la propuesta que vamos a hacer próximamente. Fijamos criterios sobre los cuales van a versar las discusiones. No va a haber sumas no remunerativas en la oferta, ese sería uno de los criterios que se fijó. Después, bueno, ponernos de acuerdo sobre el monto de la recomposición del primer semestre. Nosotros sostenemos que todas estas discusiones y todos ponernos de acuerdo respecto a la cuestión salarial deben ser con los chicos en las escuelas. Esa es nuestra idea. Respetamos a quien piense de otra manera, pero nosotros estamos de este lado, digamos del lado de que creemos que los chicos tienen que estar en las aulas mientras damos estas discusiones.